Star Wars Outlast se sitúa entre los acontecimientos que tuvieron lugar entre el Imperio Contraataca y el Retorno del Jedi, y nos pone en la piel de Kay Bess, una ladrona de poca monta que, debido a una serie de catastróficas desdichas, acaba con una marca de muerte por parte de uno de los sindicatos criminales más peligrosos y letales de la galaxia. Por suerte para ella, no todo está perdido, y un misterioso personaje no tarda en proponerle un trato para así librarse de su sentencia, escapar del borde exterior y ser por primera vez en toda su vida libre de verdad, reclutar a la mejor tripulación posible para realizar el atraco más grande que ha conocido jamás la galaxia. Esta premisa tan sencilla da pie a una aventura que nos lleva a viajar por varios planetas distintos buscando los miembros necesarios para poder llevar el trabajo a cabo, lo que acaba derivando en tramas individuales muy distintas y variadas en las que no vamos a parar de meternos en un problema tras otro. La historia como tal no es que sea ninguna maravilla, pero el guión tiene mucho ritmo y hace un trabajo bastante bueno a la hora de justificar las numerosas desventuras en las que nos veremos inmersos, propiciando auténticos momentazos que son puros Star Wars. A todo esto debemos sumarle lo mucho que nos han gustado sus protagonistas, por el carisma que desprenden y la química que tienen entre ellos. Centrándonos ya en lo que es su jugabilidad, decir que estamos ante un juego de mundo abierto en el que la acción y el sigilo llevan la voz cantante. Lo primero que llama la atención es precisamente la forma en la que está diseñado y planteado su mundo abierto. A diferencia de lo que podáis pensar, este no es un título que vaya de limpiar iconos en un mapa enorme. De hecho, no hay cosas tan manidas del género como las torres, los campamentos o las tareas de carácter repetitivo que hay que superar numerosas veces para obtener recompensas. Evidentemente, hay iconos para marcar los objetivos de las misiones y otros puntos de interés, pero todos ellos los tendremos que descubrir por nosotros mismos, ya sea explorando u obteniendo información relevante que nos pueda guiar hasta dichos sitios. Como veis, es un juego en el que las actividades y las misiones se nos presentan de un modo muy orgánico y natural, con momentos realmente sorprendentes que se producen de formas inesperadas. Todo esto se acaba traduciendo en un juego que premia la exploración, que nos fijemos bien en nuestros alrededores y que nos demos unos garbeos por las calles y suburbios de las ciudades para ver que se cuece. Además, os alegrará saber que las misiones tanto principales como secundarias están tan elaboradas que cuesta distinguir las segundas de las primeras. También existen otras tareas un poco más simples pero que suelen ser divertidas de realizar, como que alguien nos pida que vayamos a investigar una isla para ver lo que hay en ella, o que busquemos una pieza para reparar un robot, aunque todas ellas se presentan de un modo tan natural que siempre resultan entretenidas de realizar. Adicionalmente, también podemos aceptar contratos, unos encargos repetibles muy básicos y sin argumento que van generándose a medida que jugamos. Y ojo, ya que nos ha sorprendido también la cantidad de pasatiempos que hay, incluyendo máquinas arcade y hasta un elaboradísimo minijuego de cartas. Por cierto, si teméis que sea un juego con una cantidad excesiva y abrumadora de contenidos, os alegrará saber que, aunque hay mucho por hacer, para tenernos entretenidos durante decenas de horas, se trata de un título algo más contenido de lo que estamos acostumbrados a ver en los últimos años, priorizando la calidad sobre la cantidad. Una buena muestra de cómo Massive ha evitado los excesos de los que a veces pecan otros juegos lo tenemos mismamente en su duración, ya que estamos hablando de una producción cuya historia principal puede completarse entre 20 y 25 horas, haciendo algunas actividades secundarias. Una cifra que nos parece perfecta y que podemos ampliar en decenas de horas adicionales con sus contenidos opcionales si nos quedamos con ganas demás. Otro de los grandes aciertos de Outlast lo tenemos en su sistema de facciones. A medida que progresemos en la aventura, no nos quedará otra que lidiar con los diferentes sindicatos criminales que controlan el borde exterior, y dependiendo de las decisiones que tomemos durante las misiones y de nuestras acciones, nuestra reputación con ellos subirá o bajará, lo que acaba teniendo un gran impacto en la partida. Si nos llevamos bien con alguno de ellos, nos dejarán pasearnos tranquilamente por los territorios que estén bajo su control, nos ayudarán si tienen ocasión de hacerlo, nos ofrecerán contratos y nos permitirán acceder a artículos exclusivos en sus tiendas, mientras que si tenemos mala fama con ellos, no dudarán en dispararnos a la mínima que nos vean y hasta mandarán sicarios a por nosotros. Como podréis suponer, una misión que nos lleve al territorio de un sindicato puede variar mucho dependiendo de nuestra reputación, y moverse por el mapa puede ser más o menos peligroso, por lo que la sensación general que tenemos es la de que nuestras acciones tienen un impacto real en el mundo y en la aventura que estamos viviendo. Eso sí, creemos que es demasiado sencillo mantener una buena reputación con todas las organizaciones criminales a la vez, lo que le resta algo de tensión al asunto. Por supuesto, aquí tampoco podemos olvidarnos de mencionar al Imperio, cuyo papel a efectos prácticos es el mismo que tiene la policía en juegos como Gran Cefauto. Si nos pillan husmeando donde no debemos, intentando colarnos en alguno de sus puestos de mando o atacando a sus soldados, comenzarán a perseguirnos y emitirán una orden de búsqueda para darnos caza. Cuanto más grave sea lo que hagamos, mayor será la artillería que sacarán para acabar con nosotros, lo que nos ha proporcionado momentos muy divertidos, intensos y desafiantes cuando una infiltración en territorio imperial nos ha salido mal y la cosa se ha acabado descontrolando. Algo que ya os habrá quedado muy claro llegados a este punto es que este es un juego de Star Wars en el que no hay cabida para la fuerza ni los Jedi. No en vano, Kay no deja de ser una simple forajida que si ha conseguido sobrevivir hasta ahora es gracias a su capacidad para improvisar y adaptarse, por lo que no es precisamente una luchadora nata. Así pues, para cumplir con éxito la mayoría de nuestros objetivos, no nos va a quedar otra que recurrir al sigilo. Obviamente hay momentos en los que sacar el blaster será imprescindible, pero combatir dista de ser lo más recomendable y suele quedar relegado a nuestro último recurso. Es más, existen muchas misiones en las que si alguien da la alarma fracasaremos automáticamente y nos tocará cargar punto de control, algo que puede resultar un tanto frustrante. La buena noticia, que todo lo que rodea las mecánicas de sigilo funciona genial, propiciando unas infiltraciones fantásticas, sorprendentemente satisfactorias y repletas de posibilidades que premian nuestra creatividad e ingenio. A primera vista, puede parecer que todo es demasiado básico y que no va mucho más allá de las acciones típicas que hemos visto en decenas de juegos, como agacharnos para hacer menos ruido, usar zonas de hierba alta para ocultarnos o ejecutar con un solo golpe a quienes pillamos desprevenidos. Sin embargo, nuestra mejor arma no es otra que Nyx, a quien casi podríamos considerar como un personaje jugable más. A excepción de un par de momentos muy concretos durante la historia principal, esta adorable criatura siempre nos acompaña a todas partes y podemos ordenarle que realice numerosas tareas contextuales distintas, entre las que se incluyen cosas como detonar elementos explosivos, sabotear alarmas, robar ítems, pulsar botones o distraer guardias. Como podréis intuir, esto nos abre un enorme abanico de posibilidades a la hora de plantear nuestros planes de infiltración, el cual se va ampliando a medida que progresamos y Nyx aprende nuevos trucos. Lo mejor es que el título nos está invitando constantemente a que le saquemos partido a las habilidades de nuestro pequeño acompañante y seamos creativos con ellas para superar sin ser detectados los numerosos obstáculos con los que nos topamos por el camino, dándole cierta personalidad a las mecánicas de sigilo. Por supuesto, todo esto caería en sacos rotos sin un buen diseño de niveles, aunque este es otro punto en el que Outlast vuelve a destacar, ya que todos los escenarios están estudiados al milímetro para ofrecernos multitud de rutas y oportunidades para infiltrarnos, además de ser muy verticales para aportar algo de plataformeo a la hora de movernos por ellos. Aquí conviene destacar que durante nuestras incursiones vamos a tener que piratear montones de terminales y cerraduras para abrir puertas, desactivar cámaras y realizar otras tantas acciones, lo que suele resolverse con dos minijuegos distintos, uno de ritmo y otro al estilo Wardle, que vamos a tener que repetir tantísimas veces que llega a un punto en el que se pueden hacer algo pesados. Como veis, el sigilo, sin ser nada rompedor, es divertido y gratificante gracias a su combinación de mecánicas, variedad de situaciones y diseño de niveles, aunque no se libra de algunos problemas que estropean la experiencia más de lo que nos gustaría, como su errática inteligencia artificial enemiga, la cual no termina de dar la talla y rompe un poco la inmersión. Obviamente, cuando el sigilo falla o las misiones nos obligan a ello, nos toca participar en tiroteos, unos combates que engañan mucho y dan muy mala impresión durante los primeros compases, cuando apenas tenemos herramientas y los rivales son simple carne de cañón. Al principio, casi todo consiste en tomar cobertura, disparar con nuestro blaster con un gameplay meramente funcional y ordenarle a Nyx algunas acciones que nos puedan dar ventaja. Pero a medida que ganamos nuevas habilidades y las cosas empiezan a complicarse, con enemigos más duros, los enfrentamientos mejoran rápidamente y se convierten en una experiencia muy divertida que nos obliga a improvisar todo el rato. La clave está en que podemos recoger armas del suelo de munición muy limitada para usar contra nuestros adversarios. Por supuesto, estas son mucho más poderosas que nuestro blaster, el cual se empieza a quedar un tanto obsoleto cuando las situaciones se complican. Así que, si queremos liquidar eficientemente a nuestros rivales, no nos quedará otra que rearmarnos constantemente con lo que encontremos por el escenario mientras usamos el entorno a nuestro favor, ya sea para cubrirnos, despistar a nuestros perseguidores o guiarlos hasta una trampa para liquidar a varios a la vez. De igual modo, generar concentración es algo imprescindible para sobrevivir cuando estamos contra las cuerdas, ya que gracias a este recurso podemos activar un modo al más puro estilo de Die de Red Redemption con el que ralentizamos el tiempo y marcamos a varios enemigos para liquidarlos a todos de una sola vez. No es que sean los mejores tiroteos que hemos jugado nunca, pero nos obligan a usar todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición y eso siempre es una buena señal. Nuevamente, el gran pero aquí lo tenemos en la inteligencia artificial enemiga, cuyos fallos y errores resultan incluso más evidentes durante los momentos de acción. Como no podía ser de otro modo en un juego como este, el otro gran pilar de su jugabilidad lo tenemos en la posibilidad de pilotar nuestra propia nave espacial, convirtiéndose en nuestro medio de transporte para movernos de un planeta a otro. Si bien la entrada y salida de cada mundo se realiza de forma automática, esto sucede sin cortes de ningún tipo con una puesta en escena realmente buena. Una vez estamos en el espacio, solo podemos seleccionar un salto al hiperspacio para llegar a otra órbita o movernos por los alrededores de cada uno de los planetas, donde solemos encontrar algunas actividades para realizar que en este caso sí que nos han parecido algo más anógenas y menos interesantes, como recolectar recursos o batallar contra naves hostiles. El problema es que los duelos espaciales no llegan a ser emocionantes ni especialmente divertidos por culpa de unas mecánicas extremadamente básicas, simples y sin apenas profundidad. Otro aspecto que diferencia a esta producción de Ubisoft de otros tantos juegos del mundo abierto actuales lo tenemos en su sistema de progresión, el cual desecha por completo casi todos los aspectos roleros que solemos encontrarnos en todas partes para que así pasemos el menos tiempo posible en menús. De entrada no hay niveles, ni puntos de experiencia, ni árboles de talentos, ni puntos de habilidad, ni atributos o estadísticas de personajes, ni piezas de equipo con colores de rareza ni nada que se le parezca. En vez de eso tenemos un sencillo sistema de equipo que solo nos otorga unas leves mejoras y a los especialistas, quienes nos proponen cumplir una serie de retos para desbloquear las distintas mejoras permanentes que nos ofrecen. Ahora bien, antes de poder acceder a ellos tenemos que cumplir la misión que tienen asociada para así desbloquear sus desafíos, misiones que por cierto están trabajadísimas. Una vez hemos desbloqueado al especialista en cuestión, toca cumplir los requisitos de adquisición de cada una de sus habilidades, como poner celoso a Nyx o acertar 15 disparos a la cabeza. Hacerlo es algo que merece mucho la pena, ya que esta es la forma de obtener aumentos de nuestra barra de salud, nuevos trucos para nuestra mascota y habilidades tan útiles como poder noquear en sigilo enemigos de élite. Gracias a esto nuestra forma de progresar consiste en explorar y hacer cosas, algo que creemos que encaja de fábula con su propuesta de hacernos vivir una gran aventura de acción sigilo. En lo que respecta a su apartado gráfico, no podemos evitar quitarnos el sombrero ante el apabullante trabajo que ha realizado Masip con los escenarios. La recreación de todos y cada uno de los planetas que visitamos es simple y llanamente increíble, tanto en lo artístico como en lo técnico, que nos deja unas estampas muy evocadoras. Sí, si nos paramos a fijarnos en detalles es fácil encontrarle algunas costuras, como ciertas texturas que a veces cargan un poco tarde, pero nos cuesta expresar con palabras lo muchísimo que hemos disfrutado con el constante espectáculo que hemos tenido en pantalla. Sin embargo, la parte negativa la ponen los modelados de los personajes, especialmente de los humanos, los cuales nos han parecido inexplicablemente pobres e indignos, así como algunas animaciones un tanto extrañas y poco pulidas. Finalmente, el sonido es Star Wars en estado puro. La banda sonora es potentísima y muy variada, el diseño del sonido también es excepcional y los efectos son perfectamente reconocibles por cualquier fan. Por supuesto, el título nos llega completamente doblado al español, con un doblaje que nos ha parecido simplemente correcto. Como habéis podido comprobar, nos cuesta esconder lo mucho que nos ha gustado Star Wars Outlast, una gran aventura que se ha atrevido a alejarse de las convenciones habituales de los juegos de Ubisoft para delitarnos con un mundo abierto orgánico, con personalidad y muy bien diseñado que estamos convencidos de que os va a sorprender tanto como nosotros a poco que decidáis dar una oportunidad. No se libra de algunos problemas que enturbian un poco el conjunto, como una inteligencia artificial enemiga que no da la talla a unas batallas espaciales algo insulsas en lo jugable. Pero si os gusta Star Wars tanto como nosotros, aquí tenéis una emoción antiabsorbente viaje que no os vais a querer perder. Eh... ¡Suscríbete al canal!